Secretaría local de salud a través de la estrategia de atención primaria en salud estará efectuando este sábado 27 de julio una feria social ambiental en el corregimiento La Fortuna. Este fin de semana vamos a hacer el día sábado en el corregimiento La Fortuna una feria social ambiental. ¿De qué se trata? Consiste en que después de haber verificado, haber hecho la caracterización y haber visitado el casa a casa en el corregimiento La Fortuna encontramos una serie de alertas en lo que tiene que ver con saneamiento y medio ambiente. Entonces vamos a ir con Rediva, vamos a ir con la Secretaría de Medio Ambiente, va a ir Policía Comunitaria y va a ir la S de Barranca Bermeja a hacer una feria para enseñarles a los habitantes del corregimiento La Fortuna cómo se deben disponer las basuras, cómo se debe hacer el tema del reciclaje, vamos a hacer una campaña de vacunación. Durante la jornada que arranca a partir de las 2 de la tarde se busca concientizar en el tema de los residuos sólidos, así mismo se realizará jornada de vacunación y toma de citologías. En el corregimiento La Fortuna se encontraron el tema de disposición final de basuras, el tema de quema de basuras, el tema de manejo del agua potable, entonces lo que queremos simplemente es el tema de que no estamos reciclando la basura y hicimos abatización debido a que encontramos muchos focos para dengue, entonces se hizo el tema de abatización, se explicó y con base en esto es que vamos a hacer nuestra feria social. Esta jornada se realizará con el objeto de que la comunidad tome conciencia del manejo de las basuras para prevenir enfermedades.